Unidos en oración para hoy, martes 26 de julio del año 2016. Señor, esta mañana nos levantamos con esas palabras tan hermosas del Salmo 139. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Pero estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua. Y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Señor, tú me conoces completamente. Conoces, como dice el salmista, cuando me levanto y cuando me acuesto, cuando pienso, cuando peco y también cuando me arrepiento. En esta tarde, Señor, pido de ti tu ayuda, como también pido, Señor, la ayuda para cada uno de aquellos que está pasando momentos difíciles. De una manera especial, Señor, oramos por tu hija Doris Dalila Rodríguez, para que tú continúes sosteniéndola, Señor, en este momento tan difícil y tan crítico en su vida, como también pedimos por su esposo y por sus hijos, para que tú lo fortalezcas en la fe y tú les puedas dar a ellos, Señor, esa fuerza que necesitan para seguir adelante apoyando y esperando en tu santísima voluntad. Padre, te pedimos por la familia Romero, que ha perdido a su hija, para que su hija Viviana, Señor, aparezca pronto y aparezca sana y salva. Te pedimos, Padre, por Mariela Fuentes Cruces, por su salud, para que tu, Señor, la sostengas, porque ella es, Padre, la fuerza, el timón de su hogar y de sus hijos. Bendice Ángeles López, Patricia Ore Castillo, Mati Morales, Migdalia Roble, Patricia Valenzuela, Mario Ríos Gómez, Daisy Lord, Bárbara Fernández, Analia García. Padre, bendice también, oh Señor amado, a Sandra Rodríguez, a Jacqueline Agramón, a Carmina Rosas, Marisela León, Guadalupe Morales y Jacqueline Leiva. Señor, te pedimos que tú sostengas a Roberto Germán y tú sostengas, Señor, a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Señor, te pedimos también por la paz, por la paz del mundo entero, para que tú nos llenes, Señor, de tu paz, de tu gracia y de tu bendición, por ese sacerdote que esta mañana en Francia, Señor, fue asesinado por manos de los terroristas, por manos de aquellos, Señor, que no te conocen y que no conocen la verdad. Padre, trae paz que tu Hijo Jesús, el único Salvador del mundo, la única solución, el único camino y la única vida, nos traiga a todos nosotros la paz, la protección, la tranquilidad que todos necesitamos. Nos encomendamos a ti, nos encomendamos los unos a los otros y encomendamos al mundo entero, confiando siempre en tu infinita misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy martes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Oramos desde aquí, desde esta capilla por ti, como también te pido que nunca te olvides de orar por este humilde servidor. Que pases feliz noche, que Dios te cuide, que Dios bendiga tu descanso. Amén.